No ayuda, no ayuda la música, no ayuda nada, hostia Uff, ahí pisando, 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 métete Hostia, parece el de Robocop, tiene 30 segundos para abandonar el lugar Está en la Cardi B, ¿no? Vamos Aquí viene otro, ¿no? Me va a dar, me va a dar Qué cabrón, tío, lo sabía, digo, me va a dar ¡Demonio! ¡Demonio! Qué recuerdos, este fue de mis primeros juegos en la Game Boy ¡Demonio! ¿Qué tal amigos? Soy Charly Rodríguez y bienvenidos a RetroPlayers Hoy, como veis de fondo, estamos con nuestra Pandora Box DX Y vamos a hacer un gameplay Vamos a ver cómo se porta con varios juegos que me apetecía bastante jugarlos Así que nos vamos a ir al menú, como ya visteis en el review Nos vamos a ir a recientes Y, por ejemplo, vamos a probar Vamos a ir al primero de todos Me parece que era el Galaxian Vamos a probar el Galaxian, va Perfecto Vamos a estar A ver qué tal ¡Uf! Joder, es que es increíble Tengo el Skyline puesto, ¿vale? Es el filtro para que se vea así un poquito más retro aún Pues si nos faltaba un poquito de retro Mira que es difícil pasarla entre medio Pero yo soy un experto en eso, macho ¡Yeeh! ¡Yeeh! ¡Uuuu! ¡Jujujú! Esto es un poquito de con ese de los nervios ¿Eh? Con el fium, fium, fium ¡Ha venido a por mí! ¡Habéis ido a por mí! ¡Sí, sí, sí! ¡Madre mía! ¡Cómo talabra el dum, 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 dum! ¡Uf! ¡Hostia! Pero a ver Pero cuánta bomba me estáis tirando Me queda Debe decir Me queda una vida No me queda nada, chaval ¡Madre mía! ¡Qué desastre! Venga, una más Vamos a intentarlo una más Usa Star y llora ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, tío! Ya empezamos mal ¿Veis? Es que ¿Por qué se me va por el centro? Es que no lo entiendo Os tengo que decir Que yo era muy pequeño ¿Vale? Cuando estaba este juego En las recreativas Pero bueno Aún así No hay excusa Para ser tan malo ¡Madre mía! ¡Dios! Pero ¿Cómo puede ser Que me tiréis todas Ahí a la vez? ¡Hombre! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! Por el centro Por el centro otra vez Es que yo creo que Una vez que salen Tienes que cargarte Las que se están moviendo ¿No? ¡Que no hay manera, eh! Me he quedado una ¡Uf! ¡Dum, dum, 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 dum! ¡Venga, hombre! ¡Va, va, 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 va! No ayuda No ayuda La música No ayuda Nada ¡Hostia! ¡Uf! ¡Se lupa ahí Rompiendo ahí A todo lo que... ¡Aaah! ¡Venga a la mierda, hombre! ¡Joder! Sí, venga ¡Uf! ¡Vámonos, vámonos! Gracias, gracias Muy bien, muy bien Salimos Que vaya palizote Pero de los buenos, eh ¡Madre mía! Street Fighter Venga Capitán Comando ¿Qué tal? ¿Hacemos este? Venga, a ver si este Se nos da un poquito mejor Porque vaya tela Vaya tela, macho Increíble Créditos 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 Me lo has seleccionado tú solo No me ha dado ni tiempo, eh Comando Comando Bueno, que yo vea un poquito los controles Que este sí que no ha jugado, eh Vamos para allá Pataditas que no tenemos, ¿no? No gastamos pataditas A ver, responde súper bien, eh Ya os digo Que de todas las consolitas que tengo Es que vamos Es la más completa Y el que la puedes conectar así Es una pasada Y los botones sí que es verdad Que son de plastiquillo Los pulsadores Pero responden bien Claro, a ver Si eres un Un mega fan De las recreativas Pues no es un sangua Está claro Sangua, perdón Sí, sí Voy, voy, voy Voy con el ansia Hombre Buenos días Ya lo he gastado A este no he jugado la vida, eh Muy bien Ahí, pisando Pisando, pisando Métete Y aparece el de Robocop Tiene 30 segundos Para abandonar el lugar Anda Casi vamos más rápido Gírate Vaya Hombre Hombre, ha dado una patada No me lo creo Vale, pues nada No, que se van Mira, si os gano solamente con los cuchillos Ya es para matarnos, eh Uf, uf, uf Ya, ya he hablado He hablado demasiado Coge la pistólica Corre Que se va Muy bien Claro, aquí faltaría Pues un segundo mando Aidan Que ahora está en la nieve El tío que se ha ido a la nieve Con la clase No, no, no Hombre, no Madre, que te parió Coge lo Coge lo Y lo suelta Vaya tira Bueno Estos están bien, eh Machaca botones On fire No te rajo Mira la churri, eh Esta es la Cardi B, ¿no? Ven para acá Ven a menos Uy, uy, uy Un corrientazo ahí La Cardi B Vaya tela No Sí, sí, hija Sí, tú ahí Estoy en el suelo Y dame un chichazo Bueno, este es para saltar Hemos quedado que este es para saltar Vale, venga Hostia, me ha roto por la mitad Mira, ahí hay un... Algo raro, ¿no? Bueno, supongo que será del emulador Joder Venga ya, hombre Estoy probando los botones No sé si se está viendo Estoy aquí machacando A todo lo que da Joder ¿Eso que es una serpiente? ¿Un pez? ¿El fuego se puede coger? No Se ha metido en una cueva, ¿no? Por lo que veo Venga, vale En la boca Por saltar Que todos juntos Ahí, apiñados Un Pokémon ¡Uno! Venga, el hombre bola, ¿eh? Si ve que no puede El tío mete ahí Cabezazo Lo que haga falta Madre mía Míralo ¡Furby! ¡Hombre! Ya estaría No, 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 no ¡No, vea! Sois unos cuantos contra mí, ¿eh? Abusones Muchachos, pero es que Con dos cuchillitos No, no salten más, Charlie No salten más Es que no vea Venga, ahí, ahí A lo que da A lo que da el botón Mira, a lo que da el botón Había una opción Que si le damos así ¡Uf! Ahora no recuerdo bien Con qué juego era Pero si dejabas pulsado Start O sea, le dabas al botón Y pulsabas Start Que hacía como un De estos rápido Espera, voy Voy a coger la comida Venga, va Ah, vale Que esos son los Digo, ¿por qué hice comando? Porque le estoy dando A los créditos Ahí, a todo lo que da No hace nada Ninguno más No Sencillito, ¿eh? Juego Un botón Y el otro para saltar ¡Oh! Por si no fuese suficiente ¿Sabes? Pobrecito Que le hace falta Que ayuda Venga Venga, ahí Contra la pared Que no se levante Que no se levante ¡Aaah! Joder Ahora No, no te acerques Joder Es que si no es uno Es otro, ¿eh? Madre mía No veas No sé cuántas vidas llevo ya Pero vamos Esto en una recreativa Me quedo yo Arruinadísimo Joder Venga, hombre Por favor Mira, sí ¿Y eso cómo lo haces, tío? Me faltan movimientos a mí, ¿eh? O botones O algo falta aquí Ah, ¿ves? Ja, ja, ja Vale, vale Hombre Hombre Ahora sí, ¿no? Hostia ¿Eso qué es? ¿Una mujer o un hombre? Una churri Hola, guapo Joder ¿Qué tiran ahí? Ácido, veneno ¿Qué tiráis? Anda, anda, anda Anda, anda Uy, uy, uy Que me venía arriba yo Mira, otra vez la Cardi B Anda Toma Nada Hostia Echa ácido ¿Eso o qué es eso? Que echa ahí ¿Reparado? No me lo creo Se ha desecho solo Eh, no Menos mal Hostia Buf Nada Nada como saber Los movimientos Uy, aquí El Samurai Pero, hombre Por la espalda No Que estoy hablando Ven, ven Ven, majete Todavía no sé realmente Cómo sale eso Yo le doy Y sale solo Me parece que es Mira, eso también está bien El movimiento hacia delante O algo Quizás Hostia Digo, ahora que le he quitado la espada Uff Uff Aquí sudando Lo que no está escrito Eh No, 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 no No, hola Y tiran bombas y todo Pero bueno Pero bueno Hostia 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 joder momento, momento, momento a las personas, un momento que me estoy dando cuenta de que tengo la música, todo lo que da igual no se me está ni escuchando porque yo estoy escuchando el juego, no estoy escuchando lo que sale o lo que se está grabando venga, con chino a ver charly charly a ver como se oye pero es que no me dejáis, la he vuelto a subir no sé si se estará escuchando bien, o se estará escuchando esto demasiado fuerte pero bueno también para que escuchéis como la calidad del sonido que saca, va, 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 hostia me ha cortado por la mitad otra vez y hay todos ahí eso que tiene una flauta están tocando venga, el hombre helicóptero esta que es la nikimina o esto como si, soy un poco malo, lo sé venga ya hola, hola que bien me ha dado si, claro claro o me lo fácil, no, amiga o amigo cago en la hostia vamos, vamos, vamos no me jodas con todo el mojeo yo creo que lo que le falta a esta Pandora Box de X es que tenga lo de la tienda de la Pandora Pro esta 18 que vimos en el canal también sería lo suyo porque así le puedes añadir roms que alguno que sé que está muy completísima de roms pero yo que sé igual alguien siempre echa de menos uno de su infancia y si te lo puedes bajar del store ese que tienen ellos sería genial bueno, ¿qué? joder yo no sé cuántos cuántos créditos le he puesto a esto pero, hombre ahí sí, el stock ahí uff sudando aquí sí, sí stage 3 bueno, yo creo que lo vamos a guardar este stage 3 me parece que queda un poquito todavía un momento un momento un momento salvar partida venga, vamos a salvar partida ok que esto es otra cosa guay que tiene que puede salvar la partida vamos a salir y vamos a probar otro, ¿no? o si no me voy a pegar llevo aquí ya 20 minutos jugando al mismo y va a ser un poco monótono vamos a ver el zombie este es que este es jodido este hay que hacerlo con el mando vamos al pan street fighter hurrican vamos a ver este cual era ah sí, perdona street for rage este cual era este es el vamos el summon de los summons buji winds este era el del avioncito vamos a ver este de aquí demon front este jugó el otro día with wiki y paper dj también estuvieron jugando a este que me hizo gracia que justo lo acababa de ver vamos a ver eco fighter este me pone nervioso no sé a vosotros el que tengas que estar moviendo todo el rato el ángulo de disparo me pone un poquito de los nervios este juego venga va ghost and goblins a ver si pasamos algo de este miticazo juego este vamos esto sí que era un traga 5 duros de las recreativas ya no sé ni dónde miro siempre tengo la cámara allí momento 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 bueno vamos a ver cómo se ve pero yo es que lo veo ahora mismo demasiado chungo no 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 vamos a salir un momento chicos porque este no no me deja entrar en el menú vamos a ver atrás al menú porque es que ese perdón configuración del sistema vamos a ir a configuración del sistema y le vamos a quitar ese skyline este porque si ya se ve muy retro solo faltaba ponerle eso toma ya salvar cambios venga vamos otra vez al mismo ghost and goblins vale ok 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 sí que es verdad que se notan muy de plástico los botones pero bueno funcionan bien los pulsadores estos cuando se fastidien pues los cambiamos veis que diferencia hombre ahora muchísimo mejor estar con el skyline este filtro retro a quitárselo nada que ver se sigue viendo de churunguele porque tengo el monitor de 4k lógicamente pero bueno ahora sí hombre y aún pues podríamos escalarlo un poquito me parece que se podría escalar hostia si te estoy dando hombre ah pajarraco eh vamos aquí viene otro me jodas uff bajaroto me va 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 qué cabrón tío lo sabía me va a dar demonio demonio venga venga va con los pelos eh a ver uff el truquillo eh de ir sacando un poco el morrillo antes de de llegar como este no 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 joder joder en paz tío joder tío puñedero demonio este no me lo voy a pasar ¿o qué? oh pues fijaos el ratito que llevo aquí el vicio ¿sabes? esto antiguamente era impensable tener todos estos juegos me gusta eso no lo quiero era impensable tener todo esto en casa la de dinero que nos dejábamos y lo bien que lo pasabas ahí aunque jugaras una partida esos 5 duros vamos super bien invertidos echabas un ratito que no veas con los amigos y luego molaba ver también a la gente jugar que parece que no pero se aprende viendo jugar la peña eso como se agachan como no sé qué me piro es que rapidísimo ¡ay demonio! ¡hombre! ¡hombre! no me lo creo ahora me caigo al agua ¿qué te parece? ¡uf! no ha saltado el cabrón ¡toma! 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 uf 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 aquí hay un poquito de potra también ¿eh? ¡ah! ¿Para qué saltas, hombre? ¿Para qué saltas? ¡No, hombre! ¡No! ¡Ah! ¡Dios! ¿De dónde empiezo? Espérate, si empiezo desde el principio, me da algo, ¿eh? ¡Ah! ¡Uf! Muy bien, muy bien. Esto hay que pasarlo rápido, sin pensárselo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Increíble! Game Over. Pues nada, venga. Nos vamos a ir para atrás. ¡Uf! ¡Qué locura! Estoy llorando y todo. Uno que no he buscado, la verdad. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Vamos a poner Castlevania, porque igual... ¡Ish! ¿Qué hace, Charlie? ¿Qué pones, hombre? ¿Qué pones? Castle... Castle, Castle. Sorry, sorry, sorry. En inglés. Castle... Vamos a ver, ok. ¿Cuántas tenemos? Dos páginas. Vale, aquí Castlevania. Pero esto es versus Castlevania. Versus Castle... Ahora vamos a ver qué es eso. ¡Aleskid! ¡Oh! ¡Oh, que me gusta a mí el Alexkid! ¡Me cago la mano! ¡Míralo! ¡Aleskid! ¡In the Castle! Dark Castle... Castlevania. The New Generation... ¡Hostia! Esta cicla de Castlevania este. Vamos a ver... Y Castlevania. Las crónicas de Castlevania. Bueno, mira, mira. Me ha llamado la atención este. Mr. 2... Vamos a ver esto. Es que he visto ahí los gráficos tipo Game Boy o Game Boy Advance o algo. Pues ya veis, chicos. La de ahora es que te puedes pegar con esta pedazo de Pandora Box de X. Os repito, por si a alguien le interesa, ya sabéis. Os dejo la web de Playlab, que ya sabéis que yo trabajo con ello muy bien. Y si a mí me funciona, pues no me canso en poder recomendarlo. Vamos a ver... Vamos a dar al Star. Mira, Kunami. Kunami versus Castlevania. Insert Coin. Venga, vamos a ver. Sí, parece que en Boy Advance o algo así, ¿no? El Room. Estos son los créditos. Pues sí, parece esto, ¿eh? Saltamos, saltamos. Vale. Este ya es un poco más largo o no. Venga, va. Estamos preparados ya. Vamos al lío. Oye, se ha quedado pillado, ¿eh? Voy a avanzar porque si no, nos salimos de aquí. ¿Qué recuerdos? Este fue de mis primeros juegos en la Game Boy. Fíjate. Es que tienes que ponerte justo, ¿eh? O si no, nada. Venga, ahora. Ahí, ahí, potenciando. A muerte. A lo que da. A ver, el tigre. ¡Gatito! Joder, ir con el gatito. Hostia. El primero, ¿eh? A ver si me lo puedo pasar aunque sea el gatito, hombre. Vamos, 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 vamos. Mío, mío, mío. Mío, 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 mío. Mío, poción. Aquí. Venga. Bien. Estoy de acuerdo aquí como se hace para usar la poción. Y vea. A ver. ¡Gato! ¡Gatito! Me cago en la madre. No sé ni cómo me lo he cargado, la verdad, ¿eh? ¿No puedo subir aquí? ¿Entonces qué? ¿Qué hacemos? Ah, madre mía. Uf. O sea, ¿cómo puede ser que haya una escalera y te caiga de esa manera? Ostras, otro gato, tío. Sí, 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 el bollo también, ¿eh? El bollito también tenemos. ¡Joder! ¿Subes por ahí? Ni de coña, ¿no? Paso a dar toda la vuelta, paso, pero bien. O sea, es que hace el mismo trozo, o sea, el mismo trozo. O sea, es la misma... ¡A ver, aquí va! Hola, hola, ¿todo bien? Venga, para arriba. ¡Ten, den, 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 den! ¡No! ¿He equivocado o qué? Oh, fíjate que bien. Bueno, hemos pasado algo ya, hemos pasado algo, menos mal. Pensaba que me iban a dar en la frente. He girado, ¿eh? Me he girado. Lo que pasa es que ha pasado de mí. Bueno, chicos, increíble. Vamos a salir. Ahora salimos, no en Star, sino al pause. Y, bueno, pues ahí teníamos, pensaba que iba a haber alguno más. El Castlevania, a ver recientes, a ver si me dejo algo. ¡No! Otra vez lo mismo, ¿no? Charlie, otra vez lo mismo, ¿no? Bueno, ya veis que carga muy rápido. Y por eso no hay problema, nos equivocamos y salimos rapidito en cero coma. Muy rápido. O no, se ha quedado piedra, ¿eh? Por dejarme mal, es que es la hostia, tío. Solo le he dado a los dos y le ha vuelto loca un poco, ¿no? Venga, salimos, salimos. Ahora sí. Vale, recientes, Star, recientes, bajamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguno de avioncitos o algo o qué? Mira, vamos a entrar al buscador. Vamos a poner alguno de disparos. ¿Qué dicen ellos de disparos? Y así vais viendo un poco también, porque es que el catálogo es tan, pero tan bestia. Fíjate, fíjate, el R-Type. Tenemos ahí unos cuantos R-Type también. Es que si no están estos juegos, no la compréis directamente. Es que tienen que estar todos estos juegazos. Que tú imagínate, te agobias, estás un rato en el estudio produciendo, grabando, haciendo lo que sea. Llega un momento y dices, oye, mira, ¿sabes qué? Me agobio, enchufo esto. Y, madre mía, ya me da la hora de comer. Playzone. Tenemos muchísimos, fíjate, chicos. La Hero Fighters, tenemos todos, ¿eh? Madre mía. Y claro, por el precio de, por ejemplo, de la mini Neo Geo, de la mini arcade de Neo Geo. Pues te compras esto y tienes, imagínate, la de juegos que tienes. Que sí, que no es la misma palanca, que tal. Pero oye, ¿qué quieres que te diga, eh? Esto va, mira, Spectrum 2000. Hyper Duel. No sé. Ponemos uno así al azar. Os enseño un poco también, para que vayáis viendo el catálogo, porque es que son 3.000 juegos. ¡3.000 juegos, chavales! Madre mía, qué locura. Azura Blaster. Este es el típico de las recreativas también. Time Cobra. Twin Cobra, perdón, Time Cobra. ¡Wow! Y luego tenemos también, porque sí, estos son más como arcades, más mame. Y luego tendríamos los que son más de Atari. ¿Veis? De Atari. Super Cobra. Mira, 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 mira. Mira, mira, qué pasada. Qué espectáculo, ¿eh? Pones el título, porque claro, poniendo el título vas a ir más rápido que buscándolo así como estoy haciendo yo, porque así te puedes volver loco. Pero bueno, tenemos un catálogo inmenso. Fijaos más aquí, tipo Atari o MSX. Claro, está todo mezcladito. Batman parte 2. Batman. Y sale esto. Madre mía, yo es que hay juegos que no he visto en mi vida, de verdad, ¿eh? Estamos en disparos. Astor Blaster, pero claro, esto, mira, pone Sega. Gremlin Sega. Ah, no va a salir el vídeo. Qué pena. Sonic Boom. Uff, 1985. No va a salir el vídeo. El Gradius 3. Estos son típicos. Mira, 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 mira. Qué pasote, qué pasote. Hay unos muy complejitos, bastante currados. Hostia, una bruja. Este no había jugado yo. El Kuton. Kuton o Kuton. Madre mía. Bueno, tenemos muchísimo, chicos. Fijaos, voy a pasar así, en plan, a saco, ¿vale? Y seguimos estando. Seguimos estando en disparos. Madre mía. Es que hay 48, vale, que había ido hacia atrás. Y hay 48 páginas. No había fijado. Bueno, pues tenemos también incluso disparos. Vamos a poner este en 3D. A ver qué tal. Este no lo he probado. No tengo ni idea del juego este. Y así ya con esto nos vamos a despedir del vídeo porque era un gameplay. Y llevamos aquí ya media horita de gameplay. Ya no sé que sea un juego, pues, un poquito más completo. O qué quiero decir. Oye, mira, me lo voy a pasar. Me voy a pasar tal juego. Pues, vamos a hacerlo así, va. Te enseño este. Mira la intro. Ha ido un poco churunguele, todo pixelada. Vamos a estar y a ver. Bueno, para ser en 3D, tampoco ha tornado mucho en cargarlo, ¿eh? Vamos a ver. A ver, ¿qué opciones nos da? Controles, neutral, load, save. Ah, que puedes guardar también. Muy bien, hombre. Vamos, de atrás, exit. Ahora me sale del juego, no. Start. Venga. Ya os digo que no tengo ni idea del juego este. Como vemos, está en español. Misión 1. Correcto. No, pause no. Uy, la... Hostia. Oh, qué guapo, ¿no? Uf, qué mareo. Hay que pillarle un poco el rollo, ¿eh? Que va al contrario, tío. O sea, si le das... No, no, va bien, va bien. Soy yo. Al contrario, soy yo. Ah, que se lo dejas pulsado. Agribillas. Muy bien, Charlie. Oye, suena guay, ¿no? ¿Eh? Ah, que tira bombas y todo. Hostia, qué guapo. Voy a bajar. Uuuuh. Tengo una idea de... Espera, espera, pero voy a bajar esto. Que si no, voy a taladras. ¿Eh? Que guapo, tío No lo había jugado en mi vida este juego Ya me han matado O me han matado o he explotado yo Porque lo he dejado algo pulsado Cuidado A ver Es guapísimo este juego, tío Lo que pasa es que no Claro, vas todo el rato hacia adelante Y como se te pase el momento De darles caña Ya lo has cagado Uff Menudo vicio de juego Pasa que lía un poco, eh El subir y bajar y Buah Vale, que no sabía que podías cambiar la forma del... Como de la nave, eh Mira, ves Ole, que chulo Esto es rollo transforme Esto es rollo transforme Están dando pa'l fine, eh Vamos a ponernos así Así Les costará más darme Nooo Me he equivocado de botón Para esto jugar a dos Tiene que ser la hostia Con two players Aunque igual no se puede Porque si no Yo voy para un lado No, me parece que no se puede De los jugadores a esto Salva ahí de milagrito, eh Pero quítate de ahí, melón Si ya ves Madre mía Bueno chicos Increíble este juego Me ha gustado mucho Eh A ver que El nombre Que no me acuerdo Vamos a salir Lo digo por si lo queréis buscar EOS 8 8 8 Of sky height Sky height Bueno, pues está El sky height este 8 of sky height 3D Brutal Me gusta Fíjate todos los megaman Que tenemos por allí Y el crash El crash Bandicoat Pero este lo tengo yo En todo ya Lo tengo Me parece que está hasta por ahí Que lo tenía el original De la playstation Bueno chicos Hasta aquí este vídeo De retroplayers Thank you Por vuestros views Por comentarlo Por darle like Por darle muchísimo cariño Aquí teníais Un gameplay Un pequeño gameplay Con la pandora box de X Como veis de fondo A 720p 3000 juegos chicos Una locura Va perfecta Me encanta Le voy a dar una caña a esto Yo creo que Vamos Se van a quedar las manos Aquí marcadas Como siempre Si te ha gustado Regálame un like Comenta, comparte Y lo más importante Suscríbete al canal Mi nombre es Charlie Rodríguez Y nos vemos En el siguiente vídeo Chaito Chao Chao Chaito 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 Chaito